¿Qué es la Luz y Lucero? ¿Qué es la Luz y Lucero? Por lo tanto nosotros entendimos que estábamos como el primer día, se lo comunicamos a nuestros compañeros y en la asamblea se decidió para el día de hoy tomar la institución y manifestarnos movilizándonos. Bueno, soy Malena, delegada del turno tarde. Lo que me queda agregar, que ha dicho mi compañera, es el apoyo incondicional que tenemos de los padres, de todos en la comunidad educativa. Estamos apoyados por la CTA, todos con mucha responsabilidad han entendido nuestro reclamo, hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo de otras escuelas y estamos, la comunidad entera, con nosotros.